En Caborca Mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un dedo Salazar, traime esa merca Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre el tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 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 ¡Buen parro al frente! ¡Buen parro al frente! ¡Buen parro al frente! No es problema Pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Si pones Y la mente me despeja Voy a darme otra destinita Ya está cerca la frontera Dos tirraya Y al abuelo, los que Javier sobornaba Eran cholos de la DEA, que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato, por permanecer callado Tenían que burlar los migras, y los perros inyectaron Les pasaron una dosis, y perdieron el olfato De cuando habló con Florencio, tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga, trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta, cuando va a tocar el amor